¡Suscríbete al canal! Nivel dos. Nivel tres. ¡Suscríbete al canal! 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 La velocidad es muy heavy, eh. Es de rotura de algo seguro. No, tío. No. Hombre, depende de cómo que venga. Deja por todas las cejales aquí, para, para, para. Que sale volando así. Si te caes al final, bueno. En las últimas. Caes derrapando y ya está. ¿No derrapa él? No, digo, que caes derrapando en vez de caer atrás. Es que madre mía, eh. Esto ya da miedo. Lo vengo desde arriba. Vamos a ver el nivel 7. Espérate, todavía a lo mejor nos retiramos. Pero nunca se sabe. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!